mis amores bellas que las leo y quiero decirles algo tengan paciencia las leo y me han escrito que cómo haces para volver a tu peso normal y ya no tienes barriga mis amores yo todavía tengo barriga yo estoy hinchada tengo 14 libras de más pero es que el útero se demora por lo menos 40 días en volver a su estado natural o sea tengan paciencia mamitas además yo no tengo la barriga plana estoy todavía hinchada o sea todavía no crean que o sea parí tengo abdominales no mis amores nada que ver eso solamente se ve en las novelas en las películas y a veces en las redes sociales pero en mi caso no es ese no es mi caso no 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 no